de Viva México, el grito de libertad, el grito que nos ha hecho como mexicanos, pues precisamente libres, solidarios y unidos. Y es así como en estos momentos se está acercando aquí al salón en donde estarán los palcos para que se dé efectivamente pues el grito de independencia, acompañado como bien lo decíamos de su señora esposa, la señora Yolanda Ramírez de Orozco, el contador público Martín Orozco Sandoval, que será su primer grito de independencia ante toda la gente que ya está reunida en estos momentos aquí, precisamente fuera en Plaza Patria, fuera de Palacio de Gobierno. Cabe destacar que parte de su gabinete lo está esperando precisamente aquí dentro, donde lo van a recibir para juntos dar el grito de Viva México. En estos momentos podremos ver precisamente nuestra gente bonita que ya está esperando la aparición del gobernador del Estado en este balcón que tiene la bandera del Escudo Nacional Representativo y podremos escuchar el protocolo para dar el grito de independencia. Gracias. 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 ¡Viva Josefa Ordiz de Domínguez! Viva. ¡Viva Allem Bright! Viva Allem Seunde. Viva Todos. Viva Avampus. Viva Undama. Viva Matamoros. Viva la independencia nacional. Viva La Unidad de los mexicanos. Viva aguas calientes. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!